¿Qué es el edificio especializado de la Facultad de Ciencias de la Salud? Aquí se construye el edificio especializado de la Facultad de Ciencias de la Salud. El edificio tiene un porcentaje aproximado del 40%. Esperamos que esté listo para el ciclo 2-2019. Es una edificación que contará los principales servicios para la Facultad de la Salud, pero de igual forma habrá espacio para que otras carreras puedan hacer uso de él, ya que cuenta con aulas equipadas con su mobiliario completo, tal como en la UGB lo tenemos. Y de igual forma, principalmente los laboratorios especializados de la carrera de licenciatura en enfermería y el técnico de enfermería. Tendremos laboratorio de procedimientos de enfermería, donde los estudiantes realizan las simulaciones de los diferentes procedimientos básicos del quehacer de enfermería. Contaremos también con el laboratorio de materno infantil, donde ellos realizarán sus prácticas de simulación. El laboratorio de centro quirúrgico, donde pues está simulado prácticamente una sala de operaciones con su centro quirúrgico, área de recuperación y laboratorio de nutrición. Tenemos los laboratorios también de anatomía y de microbiología. Estamos muy alegres de que nos estén construyendo ese edificio de la Facultad, donde va a acoger a más estudiantes que vengan en los diferentes años, ya sea licenciatura y técnico en enfermería. Como universidad, pues tenemos un compromiso con la calidad. Este pues se traduce en la mejora continua de nuestros procesos, de nuestra infraestructura. Y el construir un nuevo edificio, pues pretende eso, dar el mejor servicio a nuestros estudiantes a través de brindarles los espacios adecuados para su proceso de aprendizaje. Son alrededor de 395 estudiantes los que estarían siendo beneficiados de las diferentes carreras, tanto de licenciatura como de técnico en enfermería. Los estudiantes de ciencias de la salud tendrán un espacio un poco más amplio, equipado completamente en sus laboratorios, sus aulas, donde podrán desempeñar de mejor manera sus prácticas, recibir sus clases de manera cómoda. Y de igual forma, estudiantes de otras carreras, porque habrán espacios que son de uso común, como el caso de las aulas, que podrán hacer uso también de los servicios de este edificio nuevo. En Usulután, pues somos los únicos en ofrecer este tipo de espacios que sirven para mejorar el procedimiento de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!